¿Qué es San Juan Copala? Empezamos con la delegación de aquí de Vicente Guerrero para poder conformar con las 44 colonias, caminamos y de ahí nos fuimos a San Quintín, platicando con los compañeros de San Quintín, pues también logramos convencer a ellos y nos fuimos con los compañeros de Camalú, también convencimos a la delegación de Camalú y de ahí nos fuimos más al norte, fuimos a visitar a los compañeros de Punta Colonel en esa delegación, también convencimos a esa delegación. A compañeros representantes y así nos fuimos, al llegar en Maneadero convencimos a los compañeros en Maneadero también a sumarse a la lucha y así por latino nos fuimos al norte y convencimos a los compañeros de Ojos Negros que se sumaron también a la lucha. Al final pudimos establecer una fecha y decirle a los compañeros, de tal fecha va a empezar, pero primero vamos a hacer las peticiones y no nos responden, entonces sí, vamos a tomar la decisión de hacer este movimiento de tal día. Y el mes, este mes y el día es lo que se va a hacer en caso si no hay respuesta. Y ahí inicia eso.